Suspendió el partido Danubio Peñarol por el tema del quinto caso que apareció de Lucas Rodríguez. Y bueno, esto le ha permitido también al técnico Peñarol poder tener el fin de semana libre. Me dicen que se fue para Artigas. Está Mario Saralegui, que lo tenemos del otro lado. Mario que está encarando también el jugar el partido con Danubio y después le toca el clásico. ¿Estás en Artigas, Mario? ¿Qué temperatura tenemos por ahí? Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, mirá, no sé, pero ahora debe andar 27, 28 por ahí. Sí, calor, calorcito. Hola. Hola. ¿Quién es esa criatura? Contanos, Mario. Esta es mi reina Angelina, mi moza. Te estaba extrañando. Sí, sí, la tengo que venir a ver. Me mete la pesada, ¿viste? Le digo, no, te voy a llevar un regalo. Me dice, no quiero regalo, no quiero nada. No me llames más y veniste ya. Así que está. Qué divino. Y aparte tenés pocas horas porque seguramente en el correr de la semana ya lunes o martes tenés que volver a entrenar. ¿Hiciste un viaje relámpago a Artigas? Se congeló. A ver, se nos congeló, Mario, que está ahí en Artigas. La tecnología. Que en definitiva, bueno, viajó rapidito para seguramente... Esa ida y vuelta que hace Saralegui, Montevideo, Artigas, es pesado. Yo me crucé en un comercio, estaba comprando él, me crucé con Saralegui y sería ida de tarde. ¿Qué fue a comprar, Gensman? Masita. Masita. Para la dieta. Está perfecto. Para mantener el contorno. Para empezar la noche. Me encanta. Y me crucé con Saralegui. ¿Y qué estaba comprando, Mario? Masita. No sé. Masita también. Está bien. Estaba por un sándwich. Te lo dirá él, pero me crucé. No lo conocí porque estaba con él. Claro, con el tapabocas. Y él me conoció a mí. Pero bueno, fue de tarde, o sea, fue a las 3 de la tarde. Mario que volvió al Twitter. Sí, ahora vamos a charlar con él. Y las últimas horas vamos a preguntarle. Sí, pero bueno, está este tema deportivo por un lado. También está lo otro. ¿Qué va a pasar con este partido de Danubio Peñarol? Porque hay una intención, por lo menos lo van a plantear en estas horas, de el fin de semana que viene mantener la fecha del Clásico, jugar el Clásico y que Danubio Peñarol quede para después del Clásico. Y se puede hacer un cambio, ¿no? Tiene que aprobar un consejo de liga o la comisión nuestra que está ahí. Pero van a tratar de que se juegue de esa manera. Por estos casos excepcionales, sí, porque... Normalmente no se podía fijar la fecha hasta no tener un partido. Pero ahora, aparentemente, por todo lo que está sucediendo y para poderle dar dinámica al torneo, se podría dejar para más adelante el partido suspendido y seguir jugando la fecha. Bueno, vamos a retomar el contacto, aunque sea, por teléfono con Mario Saralegui. Mario, decíamos viaje relámpago por pocas horas ahí en Artigas. Sí, no, normalmente sí tenemos un día libre. Me da para venir tranquilo. Fijate que ayer en el entrenamiento de fútbol terminó en seis y media. Yo tuve que dar unas vueltas ahí, entre ellas, encontrarme con Gema en la confitería. Y estuve saliendo a las tres de la tarde, llegué aquí a diez de la noche más o menos. Estoy hoy todo el día domingo, mañana a las cinco de la mañana salgo para allá. Estoy al mediodía, duermo una siestita, ni a las cuatro del trato. ¿Qué te ha dicho la dirigencia de Peñarol, Mario, sobre este partido con Danubio? ¿Hay una posibilidad de que quede para adelante y poder jugar el clásico el domingo que viene? ¿Qué te ha dicho la delegación de Peñarol? No, mira, nosotros tenemos una idea primaria, que es que estaríamos jugando este domingo con Danubio y el otro domingo con Nacional. Nacional tiene su partido por Copa y bueno, ahí Nacional tiene también, si queda eliminado, toda la semana para entrenar o creo que tiene que jugar martes y clasifica. Eso es lo que yo tengo hoy y lo que me dieron hoy. O sea que primero Danubio y después el clásico, o sea que quedaría como para el 13 de diciembre el partido clásico. No te doy, se me fue un poco la voz. No, no, está bien, te decía que este domingo entonces, el que viene el 6 de diciembre jugarían con Danubio y el otro, el 13, contra Nacional. Eso es lo que tenés entendido vos que va a terminar pasando. Sí, eso fue lo que me dijeron ayer. Bien, y desde el punto de vista deportivo, sobre todo pensando en recuperar jugadores, te viene mejor teniendo en cuenta que el partido clave, clave es el clásico. De repente en una recuperación Gargano, poner más en forma Nahuel Pan. Sí, sí, sí. Todo lo que sean días, viste, nos viene bien, lógicamente en la medida que nos pase mucho tiempo porque después se empiezan a alterar otras cosas, cómo son el ritmo de juego y, bueno, otra serie de variantes. Yo juego. Otra serie de componentes que tiene esto. Pero en principio, si jugáramos así como usted dice, que sería domingo y domingo, nos estaríamos llegando bastante bien. Mario, hace un mes que llegó Nahuel Pan acá. No está jugando porque no está en condiciones físicas, porque vos no lo venías. ¿Cuándo debuta? ¿Cuándo la gente lo va a ver a este chico que llegó hace más de 30 días? Bueno, yo entiendo la ansiedad de la gente, entiendo la ansiedad de los periodistas. Digo, pero Nahuel Pan viene con un contrato por este año, o sea, por todo lo que falta este año y por todo el año que viene, ¿no? O sea que en principio Nahuel Pan tiene 14 meses para jugar en plena ruta. Nosotros en principio, la información que teníamos, el jugador estaba muy bien, incluso había viajado a Estados Unidos por un problema que tenía una tía, visitarla, que se había llevado un personal training y que estaba en condiciones físicas. En las condiciones físicas que puede estar un jugador que está entrenando con un preparador físico, pero sin jugar, sin equipo. Pero bueno, el jugador vino, el jugador vino y nosotros con todas las evaluaciones que gracias a Dios se pueden hacer porque es bastante, digamos, bastante intenso y bastante concreto y específico que toda la batería de test y evaluaciones se le hace. No sale hoy, el jugador está en un porcentaje, dentro de un 100%, que podría correr algún riesgo de si juega un partido entero de tener problemas. No quiere decir que el jugador esté mejor o peor físicamente. Nos da eso y después lo empírico, lo que se ve, lo que se observa es que él de a poco, cada día está mejor. No, entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que lo tenemos que llevar de menos a más y lo primero que tenemos que hacer es cuidar al futbolista para que llegue en condiciones óptimas a poder jugar el tiempo que nosotros consideramos que sea necesario. Pero, lógicamente, que tenemos estos partidos que nos están apremiando, que son, teóricamente, estos dos clásicos que tenemos que actuar mientras estamos en el club. Mario, ¿cómo te lleva la coyuntura de que se vienen las elecciones, son el sábado que viene, cada candidato tiene su entrenador a futuro? Con vos, que estás al mando del equipo, por lo menos hasta el 31 de diciembre, ¿cómo llevas la cabeza en ese sentido? De saber que pase lo que pase con la elección, hay otro nombre de un entrenador que está flotando en la interna de Peñarol. Con vos, trabajando. Bueno, mirá, yo creo que hay un mecanismo psicológico que normalmente funciona sin tener necesidad de pensar mucho. Cuando hay situaciones en las que uno no puede incidir y que relativamente no dependen de vos, impidas poco lo que podés hacer, lo mejor es dejar eso de lado y dedicarte a hacer las cosas en las cuales vos tenés una intervención directa y se pueden ver los resultados rápidos de tu trabajo. Sobre el tema de la elección, no puedo hacer absolutamente nada porque es un tema del club, es un tema oficial, es un tema en el cual ya están los candidatos, ya están los programas y yo no intervengo en ninguno de los equipos o de las situaciones partidarias. Así que simplemente lo que estoy haciendo es dedicarme a hacer mis trabajos, trabajando, trabajando mucho, intentando llegar lo mejor posible a los partidos y bueno, y como todo Peñarol, esperan a ver qué es lo que pasa el sábado en la elección. Y después de estar adentro un tiempo en Peñarol, ¿vos creés que el diagnóstico o este presente se arregla con una figura como Aguirre o Bengochea? Porque así lo plantean, ¿no? Entonces, porque esto tiene, va a venir un salvador, tipo, viene Diego Aguirre y lo arregla, viene Pablo Bengoche y lo arregla. ¿Vos creés que es tan fácil? A ver que se te fue la voz ahí, Mario. No, no, no. Que digo que esto es una situación muy especial. Yo sinceramente no creo, no creo en los mesías, no creo en los jugadores individuales. No creo, por ejemplo, si vos estás en una situación límite en un equipo, no es que hay un jugador que te va a salvar de un día para el otro y no va a venir el mesías a salvar. Yo creo que no es así. Creo que creo mucho en el trabajo, en la planificación, en la posibilidad de que todo el grupo se comprometa y el fútbol es grupal, es un deporte individual que se sigue definiendo mano a mano, pero que después los 90 y pico de minutos los tiene que sustentar el juego y el equipo. Y Peñarol es lo mismo, pero solo que mucho más extenso en tiempo. Peñarol tuvo su nacimiento, su historia, su trayectoria, el momento actual, que es una foto de la situación y bueno, todo lo que vendrá por delante que no sabemos, hoy no sabemos, le tienen que dar una serie de elementos para cambiar algunas cosas y para que el club pueda solucionar el problema que tiene hoy. El problema que tiene hoy es que Peñarol tiene una historia muy rica y un presidente muy, digamos, muy pobre frente a la historia del club. Entonces eso genera un montón de problemas. La tarea que tienen todos por delante es que ese Peñarol, de ahora en adelante, sea más parecido al otro, al anterior. Mario, ¿vos te ves en Peñarol en caso de ganar el Clásico? ¿Que tenés una chance más de que se te renueve el contrato a partir del primero de enero en el caso de ganar el Clásico? ¿Lo ves así? Yo tengo dos Clásicos, teóricamente tengo dos Clásicos. Porque el que tengo entendido es que el Clásico del... el Clausura es la cuarta fecha. Como se están amontonando las fechas, porque no hay fecha, te vas a jugar cada tres días, entonces yo no tendría un solo Clásico, tendría dos Clásicos. ¿Y qué pasa, Mario, en el escenario? Porque esto también se planteó y lo plantea la dirigencia y te lo pueden llegar a plantear. El Clausura de repente puede llegar a arrancar el 15 de diciembre, mirando un poco cómo se está demorando todo, de repente mitad de diciembre. Y hay elecciones el 5. ¿Qué pasa si agarra al nuevo presidente y ya quiere poner al técnico en forma inmediata? Por más que vos tengas contrato hasta el 30 para no perder tiempo, quiere que dirija el clausura. ¿Qué pasa contigo ahí? Y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Yo tengo que cumplir mi contrato. Si pasa algo en determinado momento que ellos decían que yo tengo que salir, bueno, hay que entender una cosa. El entrenador de Peñarol hoy soy yo. Están las elecciones y hay una lista que tiene teóricamente ya un entrenador para el cargo mío. Ese es un. Que puede ganar la lista, pero el otro, eso no lo sé, ni hoy es un tema que esté muy al tanto, porque te digo, no es justificado. Yo estoy por fuera de todas las listas de Peñarol. Hoy soy un hincha que mira de afuera la elección. No tengo, no estoy comprometido con nada. No es que no hay que adelantarse a los acontecimientos, que va a ganar el mejor, que la gente quiera, y a partir de ahí vamos a ver qué sucede. Yo no puedo contestar de hoy lo que no sé qué va a pasar. Lo que sí te puedo decir bien clarito, por algo que se ha hablado mucho en redes, el tema de renuncia, el tema... Yo cuando tuve que renunciar al club, ya renuncié. Cuando tuve que irme de Peñarol porque pensaba que las cosas no se estaban dando, yo ya renuncié. Renuncié, me pagaron los días que trabajé y me fui. Hoy no renuncio a nada. Hoy no renuncio a nada. Porque yo vine de una situación muy complicada, muy difícil. Vine a poner la cara acá, hice mi trabajo junto con los jugadores. No seguimos la copa porque una pelota en el último segundo del partido pega en el palo y no entra. Creo que hicimos un gran trabajo. Y la verdad, la verdad es que yo no renuncio. A mí si me quieren sacar porque viene el entrenador, sea el que sea, me tienen que pagar lógicamente la decisión del partido. Eso no es tres meses que estipula el contra. Muy bien, muy clarito Mario, muy clarito. Que disfrutes de estar ahí en Artigas con tu familia unas horas, que recargues energía, así que bueno, esperamos ya en la semana para seguir preparando a Peñarol. Escuchame una cosa. No está el loco Abreu por ahí. Está acá el loco Abreu, sí, como no está acá, te está escuchando atentamente. No me salgo, yo no lo conozco mucho. No, no, Mario, no. Yo porque viste cómo vivimos este mundo medio... No, este mundo medio loco. No, este mundo medio loco. Claro, este mundo medio loco y por ahí hablo y te saludo y saltan del otro lado por las redes sociales dando palos. Pero obviamente un saludo grande y un saludo al cabeza también a Rubén, que sí que tengo placer de conocerlo. Y mandarte un abrazo grande y que disfrutes ahí de los pavos, que uno que hay en el interior sabe que cada vez que queda un ratito hay que aprovecharlo. Hoy de tarde, si nos saca una tararita de ocho, te quiero andar pegando en el pavo. Te voy a decir otra cosa para terminar. Gabriel, te voy a decir otra cosa. Soy un gran admirador tuyo porque tenés lo que falta de mucha gente en el fútbol hoy, que va de frente. Y lo otro, tenemos un amigo en común, que es el Latio. El Latio, sí. El Latio, con el cual hablé ayer y me comprometí que entre los dos le íbamos a mandar un gran abrazo. Bueno, ya aprovecho entonces a mandar un abrazo grande a Sebastián López, de los pavos de 33, al Gran Látigo. Vamos arriba, loco. Un abrazo. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Un abrazo. Un abrazo, Mario. Un abrazo de negociar. Dale. Un abrazo.